Gracias, muchas gracias Carolina, gracias a los demás compañeros del panel de mañana. Miren, el Poder Judicial acaba de poner en manos de la ciudadanía el poder, el plan para la reapertura de las labores judiciales, el plan de continuidad, así se llama, el plan de continuidad de las labores judiciales, es un proyecto, un programa, verdad, de reapertura gradual de las labores judiciales, como todos sabemos, el Poder Judicial estuvo trabajando únicamente con las oficinas de servicio de atención permanente, las OSAC, como se llama, y esas oficinas, esos tribunales que son básicamente juzgados de instrucción, juzgados de la instrucción de atención permanente, cuya labor básica es la de autorizar actividades como allanamiento, arrestos, y también conocer de manera inmediata las medidas de coerción que se investiguen a aquellos ciudadanos apretados por haber cometido o ser sospechosos de haber cometido algún crimen o delito. Eso debe hacerse dentro de un plazo de 48 horas, que es lo que le da la Constitución de la República a la autoridad, tanto al Ministerio Público como a la Policía, para presentar ante el juez a este ciudadano acusado, sospechoso de cometer el hecho. Ahora bien, con el coronavirus, con el problema de la pandemia y el encierro a que hemos estado sometidos por más de dos meses, el Poder Judicial, por supuesto, cerró sus operaciones. Dejó solamente abierto este juzgado de instrucción que les explico. La idea es que el asunto de las 48 horas es inviolable, es una disposición constitucional, y definitivamente un agente no puede ser detenida y quedarse detenida sin saber cuál era su suerte, lo que quiere decir que por esa razón se armó este protocolo. ¿Qué pasa? Ante la apertura de la República de manera gradual, la desescalada, hay que anotar este obvio término porque imagínate, eso es nuevo ahora. Ante la desescalada, también el Poder Judicial propone un plan para volver a los estragos, para volver a las tablas, como diría un bailaó andaluz, volver a las tablas. Dice que en cuanto a la labor jurisdiccional y administrativa, el plan de continuidad de labores judiciales contempla la apertura gradual, partiendo de la fase actual en donde se mantiene en funcionamiento únicamente las oficinas de servicios de atención permanente de la jurisdicción penal, lo que quiere decir que ninguna otra actividad judicial se estaba desarrollando, civil, laboral, comercial, inmobiliaria, ninguna. En todo el territorio nacional, las OSAD, además de sus atribuciones ordinarias, han atendido los casos de urgencias tendentes a protección de derechos fundamentales. Es decir, durante todo este tiempo, si se presentaba una situación que fuera necesario llevar un amparo, que son aquellas acciones que se llevan cuando se violan derechos, que no tocan el aspecto de la libertad individual de los ciudadanos, pues entonces se lleva un amparo. Porque si se trata de la libertad, pues que está en la vea corta. Que ya es muy poco común, producto de la nueva, bueno, la nueva no, pues ya tiene, cuando hicimos años, 16, 17 años, desde el 2004 para acá, el código procesal penal. Antes de pasar a, bueno, están haciendo limpiezas ahora, se prevé una fase inicial, una intermedia y una avanzada. Las fases son tres, inicial, intermedia y avanzada. La fase inicial comienza el primero de junio, o sea, no tenemos tribunales todavía, no es inmediato. El primero de junio contempla el inicio parcial de ciertas actividades en las principales sedes a nivel nacional. El Consejo del Poder Judicial impondrá la reapertura de trámites y medidas que, por el carácter definido en las normas que regulan sus diversos procedimientos, sean considerados urgentes y tendentes a la protección de los derechos fundamentales. En todo caso, el juez o la juez evaluará condiciones de urgencia de las solicitudes y determinará si cumple o no con el carácter preventivo, provisional y anticipado que dispongan las leyes con las condiciones y exigencias establecidas previamente. Ahí hay un tema, ahí hay un tema jurídico importante, y es el hecho de que el juez, de alguna manera, estaría interviniendo en el área legislativa. ¿Por qué? Porque si el juez que va a decidir qué cosa que tú le solicitas es urgente, es importante, es necesaria, pues entonces le estaría quitando, de alguna manera, la calidad que tiene la ley. En términos de la jerarquía de la ley, después de la Constitución viene la ley, o sea, el derecho positivo, que es el conjunto de derechos de un país. Y eso, un juez no puede disponer más allá de lo que la ley diga. En este caso, el Poder Judicial, que tampoco puede... ...del Poder Judicial que sea, no puede legislar porque no es su función, pues le está autorizando al juez, como órgano dirimente de la vida judicial, del sistema judicial, le está autorizando al juez esta cuestión. Si lo considero urgente y tendente a la protección de los derechos, señores, con la mentalidad que hay aquí de algunos jueces, es difícil, esto va a crear, puede crear una situación de crítica bastante fuerte. Además, los tribunales deberán utilizar el tiempo de la fase inicial para la tramitación y fijación de toda solicitud que requiera audiencia, siempre que ésta pueda sustanciarse de forma totalmente virtual y la demora comporte una limitación injustificada a los derechos a los que vincula la solicitud. Es decir, si se requiere audiencia, pues bueno, se podría de forma totalmente virtual. El hecho de que sea virtual no creo yo que rompe con el principio de inmediatez, que es el principio básico para llevar un juicio, porque el principio de inmediatez lo que plantea es que el juez debe recibir de primera mano la información para poder decidir, bueno, la prueba. En este caso, el sistema virtual, o sea, estos sistemas que nosotros estamos utilizando, esta tecnología que nosotros estamos utilizando en este programa y la que está utilizando todo el mundo, pues indudablemente es confiable desde el punto de vista de que implica una cercanía a la distancia, cosa que pudiera verse contradictoria, ¿no? Pero, indudablemente, que eso es lo que está pasando. Estamos hablando de que podemos tener una audiencia con 8, 9, 10, 12, 15, 20 participantes entre abogados, partes, actores del proceso en términos generales, sin necesidad de que eso viole el principio. A mí me parece, no sé lo que opinarán otros abogados que hay en el panel, en el caso de Francia y Yerlea, pero me parece que eso no rompe el principio de la inmediatez. Con relación a la tramitación de los servicios de manera presencial, el Código Penal lo establece en la vía de medios de informar o de notificar y lo avala. Y creo que con la presencia del juez, con la excepción de visitantes allegados a las partes, serían los únicos que no estarían visibles dentro de un juicio virtual, porque no tendrían acceso, como es el orden público, oral y contradictorio. A la vez, es una red social, es un mecanismo de asegurar que todas las partes estén frente a un juez. Y eso basta. Ok, y no solamente eso sí. Hay quienes sostienen que hay ciertas violaciones que luego, más adelante, se están sometiendo a estudios producto de la situación que vive el país. Pero obviamente es válido. Así es. De todas maneras, hay una ley de firma digital que permite a la autoridad nacional, sobre todo a los jueces, certificar su firma digital basada en esta ley. Finalmente, el Pleno y las salas reunidas de la Suprema Corte de Justicia continuarán funcionando de manera virtual, como lo han realizado durante el estado de emergencia. La primera, segunda y tercera salas reanudarán mediante canales no presenciales la admisión, instrucción y conocimiento de todos los procesos. Finalmente, voy a recoger un poco esto. ¿Qué significa eso? Tenemos que acostumbrarnos a la nueva realidad. Tenemos que acostumbrarnos a la nueva normalidad. Todas las instituciones y el Poder Judicial, con este plan que acaba de poner en manos de la ciudadanía, lo está de alguna manera diciendo. Todas las instituciones tienen que someterse a esta nueva normalidad y el Poder Judicial lo acaba de hacer. Lo único que habría que afinar un poquito es si algunas decisiones, si algunas disposiciones no constituyen violaciones a derechos fundamentales o a derechos de la gente para evitar que eso cree una situación un poquito tensa. Pero después yo pienso que hay que seguir dando servicio de la manera que sea de la mejor manera y que la ley y la Constitución estén cubiertas en términos de su cumplimiento. Muchas gracias por escucharme a ustedes y a los amables televidentes. Muchísimas gracias.